No quiero presumir, pero soy un buen conductor. Uso mis luces intermitentes, puedo estacionarme y siempre toco la bocina a las 5 am para dar los buenos días a mis compañeros. Está bien, mi forma de conducir deja mucho que desear, pero algunos conductores realmente nos avergüenzan al resto de nosotros, realizando trucos y maniobras locas que no te enseñan en la clase de conducción. Así que abróchate el cinturón de seguridad, toma el volante y disfruta. Mientras conducimos a través de autos todoterrenos asombrosos, habilidades increíbles de montacargas y travesuras de transporte pesado, con conductores que son realmente ingeniosos. Cuando aprendí a conducir, mi instructor me dijo que revisara mis espejos cada 5 segundos y mantuviera mis manos firmemente en el volante. Pero para nuestro primer conductor increíble, este consejo parece un poco redundante. Este corredor es Bartosz Ostalowski, un conductor profesional de drifting de Polonia que conduce todo con los pies. Cuando Bartosz tenía 20 años, tuvo un accidente de motocicleta que lo dejó con lesiones que le cambiaron la vida, y finalmente le costaron ambos brazos. Pero increíblemente, la lesión no le impidió perseguir su sueño de convertirse en un piloto de carreras profesional. En cambio, el joven corredor volvió a aprender a conducir con los pies, aprendiendo a encender un auto, acelerar, frenar y conducir sin brazos. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Cómo usa el freno de mano? Bueno, su auto está completamente personalizado para satisfacer sus necesidades. El freno de mano se ha reposicionado como un pedal justo encima del acelerador, y la palanca de cambio se encuentra a la derecha del cuerpo de Bartosz, lo que le permite cambiar de marcha con el hombro derecho. Con este ajuste, es capaz de competir y vencer constantemente a pilotos sin discapacidad. Una hazaña increíble que se debe a sus increíbles pies. Bartosz pone sus piernas como admiración, y sus habilidades de conducción realmente nos avergüenzan al resto de nosotros. La forma en que los conductores profesionales de drifting conducen por una pista es bastante impresionante. ¿Pero qué es exactamente el drifting? Bueno, implica sobrevirar intencionalmente al girar en una esquina, lo que hace que las llantas traseras pierdan agarre en el pavimento y se deslicen detrás de tu auto. A medida que las llantas traseras comienzan a patinar por la vía, las llantas delanteras mantendrán el agarre, lo que permitirá al conductor hacer drifting, mientras golpea simultáneamente los pedales del acelerador y del freno con meticulosa precisión. Si el conductor usa demasiada gasolina o no gira con el ángulo perfecto, el vehículo perderá el control. Al mismo tiempo, si usa muy poca gasolina y las llantas traseras no reciben suficiente potencia del motor, las llantas delanteras ganarán la batalla. Enderezando automáticamente el auto y poniendo fin al drifting. No hace falta decir que es una habilidad difícil de dominar. Pero cuando los conductores no están compitiendo, tienen que conducir por vías regulares como el resto de nosotros. Afortunadamente, el siguiente video demuestra que ellos también conocen las reglas. Para algunos conductores, estacionar en un espacio reducido puede ser complicado, y salir puede ser aún peor. Pero para los conductores de drifting experimentados, es un poco más fácil, gracias a una técnica llamada caminata de cangrejo. La técnica es una variación del desgaste de las ruedas, que es un tronco que le permite al conductor mantener su auto completamente inmóvil mientras hace girar las ruedas provocando que salga humo de ellas cuando rozan contra el asfalto. Esto se logra frenando y acelerando al mismo tiempo el motor. Gracias al sesgo de la rueda delantera de la mayoría de los sistemas de frenos, Si se hace correctamente, las ruedas delanteras se bloquearán impidiendo que el auto se mueva. Mientras que las ruedas traseras toman el control de los frenos traseros, girando tan rápido que ya no tocarán el pavimento, permitiéndoles girar libremente. Si un conductor hace esta técnica, gira las ruedas delanteras hacia un lado mientras toca con cuidado el acelerador y suelta el freno, pudiendo lograr esta técnica. A medida que las llantas delanteras tocan intermitentemente al asfalto, el auto comenzará a ir hacia los lados. Las llantas que giran hacia atrás deben seguir suavemente al resto del auto, deslizándose lateralmente por la vía debido a su falta de agarre. Este truco es increíblemente difícil de lograr. Sin embargo, algunos conductores hacen que el truco sea un poco más fácil usando autos que están equipados con un mayor ángulo de dirección. Un ajuste que permite que las ruedas delanteras giren más que un vehículo normal. El truco se ve increíble, pero no recomendaría hacerlo cada vez que necesites estacionarte. Esos neumáticos echan humo como Snoop Dogg, y después de un tiempo van a estar totalmente arruinados. Eso es seguro. Después de respirar todos esos neumáticos quemados, me vendría bien un poco de aire fresco. Salgamos del asfalto y vayamos a la naturaleza para observar un grupo de conductores a los que les gusta hacerlo con una verticalidad increíble. Esa loca pieza todoterreno es un ejemplo del rastreo de rocas. Este deporte extremo consiste en trepar por rocas y montañas en camionetas y boogies personalizados y ultra resistentes con neumáticos de super alta fricción, ultra suspensión y frenos que probablemente podrían detener a Superman en seco. El video muestra al todoterreno profesional Casey Corey corriendo por The Chute, una pared de roca en el parque estatal Sand Hollow en Utah. Los acantilados, rocas y dunas de arena en Sand Hollow lo convierten en un favorito entre los todoterrenos y The Chute es uno de sus obstáculos más desafiantes. The Chute es una pared de roca escarpada famosa, pero cuando el video de Casey Corey se volvió viral en 2021, algunos internautas notaron que habían usado un poco de truco de cámara para hacer que el acantilado pareciera más empinado de lo que realmente es. Casey parece estar desafiando la gravedad al conducir su camioneta en un ángulo de casi 90 grados, pero al ver ángulos alternativos puedes ver que la pendiente no es tan severa como parece. El efecto se exagera debido a la vista aérea del dron grabando el video. A pesar de los trucos de cámara, conducir por The Chute sigue siendo una hazaña impresionante, y estos conductores todoterrenos se enfrentan regularmente a algunos de los terrenos más difíciles del mundo, compitiendo para ver quién puede conducir sobre las pendientes más empinadas y los obstáculos más peligrosos. Vaya y yo que me siento alterado por el simple hecho de pasar por un reductor de velocidad. De un auto personalizado a otro. Echemos un vistazo a un conductor que construyó su todoterreno completamente desde cero. Con algunos riftings extremos. en mente, esa pieza fue realizada por James Carroll, un fanático de los autos de Irlanda que construye y modifica sus propios vehículos. James pasó 3 años y 20 mil dólares para construir este buggy a la deriva y completó el proyecto en 2015. Una vez que terminó su proyecto, tomó el volante y filmó este video, en equipo con un conductor de excavadora experto para realizar algunas de las donas más elaboradas que jamás verás. Esa pareja formó un gran equipo, pero no son el único dúo dinámico que combina el trabajo en equipo y la precisión de primer nivel. Échale un vistazo. Gracias. 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 La forma en que el conductor se elevó delicadamente sobre la tubería y pasó hacia el otro lado es bastante impresionante. Esos gimnastas de engranajes definitivamente obtienen un 10 de mi parte. Lo creas o no, en realidad tengo mucho en común con las excavadoras. Nuestros brazos están hechos para levantar objetos pesados y ambos tenemos un lado delicado. La mayoría de las personas asocian las excavadoras con la fuerza bruta y la excavación. Sin embargo, los mejores conductores de excavadoras pueden utilizar estas máquinas gigantes de formas increíblemente delicadas, maniobrándolas con gran precisión. Ese conductor es la peor pesadilla del propietario de una sala de juegos porque puede operar esa excavadora como una máquina de garras de servicio pesado mientras usa su garra para apilar dos botellas de cervezas vacías y una pelota de golf una encima de la otra. Es un truco de fiesta bastante increíble, aunque no recomendaría ir a una fiesta en una casa con una excavadora. Probablemente no te invitarían a volver. Si los juegos de beber no son lo tuyo, entonces podemos jugar un juego clásico en su lugar, cara o cruz. En un extraño cruce entre cara o cruz y la pulga saltarina, esta pieza de entrenamiento en el lugar de trabajo desafía a los operadores de montacarga a colocar una moneda en el piso antes de voltearla y atraparla con su montacargas. Se necesita un gran grado de habilidad y precisión, con las fuerzas hacia abajo y de tracción de la horquilla actuando contra la fricción del piso para lanzar la moneda en el momento perfecto. Algunos conductores llevan este truco un paso más allá, moviendo el centavo atrapado encima de una botella de agua sin volcar la bebida ni dejar caer la moneda. El truco es bastante asombroso, pero no recomendaría jugar cara o cruz con un conductor de montacargas en caso de que sea un mal perdedor. Pasemos de los centavos a cómo nos estacionamos, mientras revisamos otro conductor increíblemente preciso. Los repartidores tienen mala reputación por estacionarse en carriles para bicicletas, bloquear las entradas de las personas y destruir paquetes. Sin embargo, este camionero de FedEx es lo mejor de lo mejor, capaz de hacer retroceder su camión en el garaje en un ángulo aparentemente imposible y estacionar sus paquetes con precisión. Entonces, con este hábil conductor entre las filas de FedEx, solo hay una cosa que decir, precisión. Ahora, ese aparcamiento de ese camión es bastante impresionante, pero tienen una competencia seria. El eslogan oficial de Toyota es ¡Vamos a lugares! Y este conductor está enorgulleciendo a su empresa al demostrar que incluso los vehículos más grandes de Toyota pueden ir a casi cualquier lugar. El camión es un transportador de autos que transporta un Toyota Prius PHV-GR Sport para competir en el Super GT, el nivel más alto de carreras de autos deportivos de Japón. Pero este conductor tuvo que concentrarse en la precisión, no en la velocidad, y mientras contorsionaba su camión para que encajara en una curva cerrada hacia el interior del pequeño túnel, sus habilidades al volante son evidentes. En mi opinión, el equipo Super GT debería despedir a su piloto de carreras y utilizar a este tipo en su lugar. Con su precisión milimétrica, instintos y enfoque metódico para conducir, estoy seguro de que se ganarían un lugar en el podio. Desde túneles hasta puentes, este próximo conductor tiene una razón aún más apremiante para ser preciso. ¿Y lo logra? Bueno, ¿por qué no lo ves con tus propios ojos? Esta minivan puede estar hecha para mamás futbolistas, pero el conductor claramente está listo para las grandes ligas y se dirige fuera de la carretera para tomar un atajo peligroso sobre una zanja. El auto que conducen es un Wu Ling Hong Wang, una minivan china que pesa alrededor de 1.3 toneladas. La forma en que el conductor equilibra el vehículo pesado sobre dos troncos delgados es increíblemente impresionante, y un movimiento en falso habría destruido completamente el auto. Este acto de equilibrio pertenece al circo, pero esa zanja era relativamente poco profunda, y algunos obstáculos son aún más difíciles de cruzar. La Puerta al Cielo es un arco natural que se forma en las rocas de la montaña Tianmen, China. En la numerología china, el número 9 se considera afortunado. Entonces, para mantener el tema del significado espiritual que desprende la maravilla natural, se puede acceder a la puerta de entrada a través de un camino con 99 curvas cerradas que conducen a un enorme conjunto de escaleras con exactamente 999 escalones. Subir las escaleras suena como una auténtica pesadilla, así que en 2018 el piloto de carreras Hopping Tung decidió subirlas. ¡Gracias! 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 Este truco de escalera fue encargado por Land Rover para celebrar el lanzamiento del nuevo Range Rover Sport, un esfuerzo por demostrar que el todoterreno puede superar los obstáculos más grandes del mundo. Hopping tardó 21 minutos y 47 segundos de conducción recta a través de curvas cerradas y escaleras por igual, pero finalmente, con el cuerpo elevado del auto ayudando a evitar quedarse atascado en los escalones, Hopping llegó a la cima y se detuvo en la Puerta del Cielo. La vista en la parte superior era bastante agradable, pero desafortunadamente las escaleras en realidad no conducen a las Puertas del Cielo, y todo lo que realmente llevaron a Hopping fue a un largo viaje de regreso. Oye, Hopping, no estés tan triste. Si quieres volver a bajar rápidamente, este próximo conductor tiene un método bastante bueno. Las excavadoras no son conocidas precisamente por su velocidad, pero este hábil operador ha convertido su vehículo en una tabla de snowboard girando los engranajes de lado y deslizándose hasta el fondo de esta colina cubierta de nieve. Por supuesto, hay un millón de formas en que un truco como este podría haber salido mal, desde romper el engranaje de la excavadora hasta volcarse por completo. Entonces, si alguna vez te topas con una excavadora en la cima de una colina, definitivamente no deberías intentar hacer esto. Obviamente, trucos como ese deben dejarse en manos de los profesionales, y hablando de profesionales, aquí viene otro ahora a toda velocidad. Cuando este piloto de carreras terminó una vuelta, decidió alardear un poco, desplazándose sobre la línea de salida y haciendo girar su auto en un giro completo y controlado de 360 grados. Ahora podrás decir que el giro fue solo un accidente con suerte, pero el hecho de que cuando el conductor terminó el giro logró recuperar el control y tomar la primera curva perfectamente, desviándose y manteniendo su velocidad, sí, tengo la sensación de que ese tipo sabe exactamente lo que está haciendo. Solo ver ese video me ha hecho sentir mareado y después de tanto dar vueltas, necesito algo para calmar mi estómago. ¿Qué tal una buena taza de té? Los camioneros a menudo pasan hasta 14 horas al día en la carretera, un estilo de vida agotador alimentado por la radio y la cafeína. En el Reino Unido, los camiones mantienen este hábito bebiendo tazas de té y en 2021, los camioneros de Gran Bretaña y Europa expresaron su pasión por la gran bebida británica participando en el desafío viral de la bolsita de té, que se trataba de conducción de precisión encargando a los camioneros de todo el mundo que hicieran una taza de té perfecta con sus grandes camiones. La tendencia requería una precisión milimétrica, obligando a los conductores a usar sus espejos para retroceder hasta una taza, antes de bajar la suspensión para sumergir cuidadosamente una bolsita de té en el agua caliente. Algunos de los conductores incluso saltaron después para tomar un sorbo demostrando que habían hecho con éxito una taza para beber. Estoy decepcionado de que ninguno de ellos salió con un plato de panecillos. Supongo que los guardan en la guantera. Los semirremolques son los vehículos más grandes y rudos de la carretera y son capaces de transportar cargas mucho más grandes que esas bolsitas de té. Échale un vistazo. Este camión transporta una pala de turbina eólica de 57 metros y la transporta con cuidado a un parque eólico en Escocia. Como puedes ver en este video de la compañía de turbinas eólicas Vestas, hacer que la pala cruzara el puente requirió un giro bastante cerrado. Pero afortunadamente el camión del conductor fue modificado especialmente para permitirle girar en un ángulo de 90 grados sin desconectarse del remolque que lleva la carga. Enormes misiones de transporte como estas requieren una planificación meticulosa a lo largo de cada etapa de la ruta, midiendo los espacios libres y modificando las alturas de los remolques. En este caso resultando en que el remolque pase por encima de las barandillas del puente. Si esa es la pala, me gustaría ver cómo transportan la torre del aerogenerador. Oh, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Eso es exactamente lo que tenemos? Y podría decirse que es aún más impresionante. Maravilloso. Editor, muéstranos el video. Este cilindro gigante es solo una sección de la torre de una turbina eólica que se transporta a través del pueblo de Edorne en Irlanda del Norte. El tamaño de la carga obligó al conductor a llevar el camión a la acera y se acercó tanto a esa tienda de pescado y papas fritas que estoy seguro de que podía oler la grasa y el vinagre. Si yo fuera él me habría asomado por la ventana y habría agarrado un pescado rebozado. Pero en serio, ese espacio libre ultra estrecho realmente enfatiza cuán precisa debe ser la planificación de estas operaciones de transporte y mucho menos la habilidad de conducción. El conductor logró doblar la esquina sin problemas y salir del pueblo. Sin embargo, otras cargas son tan grandes que los camioneros que las remolcan requieren un poco más de espacio para maniobrar. Eso sí que es una gran carga amplia. Esta tubería gigante es un divisor petroquímico, un equipo de 800 toneladas y 96 metros que es más alto y pesado que la Estatua de la Libertad. El divisor se puede usar para tomar mezclas químicas complejas y separar varios químicos individuales entre sí. Este divisor en particular está siendo transportado al complejo petroquímico de Heartland en Alberta, Canadá. Y es tan pesado que requirió cuatro semirremolques para transportarlo simultáneamente por la carretera. La forma en que los conductores trabajan juntos para transportar el divisor es increíblemente impresionante, aunque increíblemente lento. Odiaría quedarme atrapado detrás de estos trabajadores en el tráfico, pero otros conductores en la construcción han descubierto formas de hacer su trabajo de forma más rápida y eficiente. Este conductor está en una buena racha, descargando esos tubos de hormigón prefabricados de forma rápida y eficiente. Los tubos son increíblemente pesados, así que descargarlos generalmente implica bastante fuerza bruta. Este ingenioso conductor descubrió una manera de usar su cerebro en lugar de su fuerza, ideando una nueva técnica que consiste en dar marcha atrás lentamente con su camión para hacer rodar los tubos por la plataforma, antes de pisar el freno y conducir hacia adelante para dejarlos lentamente en el suelo. Dicho esto, los tubos son sorprendentemente frágiles, así que esta técnica de ahorro de tiempo es la definición de alto riesgo, alta recompensa. Un movimiento en falso y el conductor puede besar esos tubos y despedirse del trabajo. Pura comedia, pero si bien es posible que esos conductores que rompen tuberías no estén rebosantes de talento y habilidad, hay mucho de ambos en el loco mundo de la conducción competitiva de camiones. Cuando piensas en deportes, probablemente te imaginas tiros en saltos, anotaciones y goles, pero para los camioneros más apasionados, un deporte de motor extremo hace que todos estos juegos de pelota parezcan un juego de niños. La conducción competitiva de camiones es un deporte que pone a prueba la velocidad, la precisión y la agilidad de un camionero al volante de un semirremolque, a través de una serie de pruebas de habilidad. Y se vuelve bastante increíble. Parecido a una exposición canina de un mundo paralelo donde las personas tienen semirremolques gigantes como mascotas, realizar esa prueba de freno y zigzag rápidamente es increíblemente impresionante. Pero en este mundo de grandes camiones y tubos de escape, un evento se destaca del resto. Actuando como el Super Bowl, la Copa del Mundo y el Festival de la Canción de Eurovisión combinados, Scania Driver Competition reúne a los mejores camioneros de 30 países europeos diferentes y los enfrenta entre sí. Los conductores participan en una serie de eventos intensos, incluido un juego de cabeza a cabeza, llamado Vence al Rey, en el que se ve quién puede usar su camión para derribar la mayor cantidad de bazones rojos en un periodo de tiempo determinado, sin derribar ninguno de los azules. También participan en un desafío que consiste en realizar maniobras mientras equilibran un contenedor gigante de agua en la parte trasera de sus camiones. El camión con más agua al final gana. Después de varias rondas de feroz competencia, los tres mejores pilotos llegan a la gran final, donde se enfrentan en un último desafío. Este desafío final puede cambiar cada año, y los concursos anteriores han presentado intensos juegos de esta categoría, o un concurso llamado Super Z. En este desafío, los conductores deben retroceder a través de una estrecha pista en forma de Z. Luego deben conducir de regreso a través de la pista, mientras derriban un conjunto de bastones rojos colocados en la esquina de la Z, sin derribar ninguno de los azules que los rodean. Como puedes ver en este video, completar el Super Z requiere una cantidad increíble de seguridad y precisión, ya que los camioneros retroceden alrededor de los giros cerrados del Z y derriban los bastones sin margen de error. El camionero que complete la pista y derribe los bastones rojos primero será coronado victorioso. Este campeón recibirá un gran trofeo, un camión Scania personalizado valorado en 100 mil dólares y toda una vida de gloria, lo que demuestra que cuando se trata de camiones, es el camionero número uno. Bueno, hemos terminado. Ahora colócalo en modo neutro y estacionalo. ¿Qué conductor increíble te impresionó más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.